En su último partido en casa, el Athletic Club volvió a apoyarse en la magia de la Catedral. San Mamés despide a su equipo antes del parón en un enfrentamiento contra el Real Valladolid, un equipo que ha conseguido rascar tres empates en sus últimas tres visitas. Empata nuevamente el Real Valladolid, el centro no era nada del otro mundo Luis, pero el remate de Beisman lo hizo, qué golazo del delantero israelí, quinto en su cuenta particular. Valverde buscará una victoria que sitúe a los Leones en las primeras plazas, mientras que el equipo de Pacheta tratará de seguir poniendo distancia con la zona baja de la tabla. Plata dentro del área, el valor y el valor.